Restos de cangrejos que datan de hace 38 millones de años fueron descubiertos por un equipo formado por miembros del grupo Aragosaurus-Yuca de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Los fósiles se encontraron en un arrecife fósil del Pirineo aragonés, que data de dichos años. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos en los mares actuales. En ellos se encuentran gran variedad de crustáceos de cápodos, grupo al que pertenecen organismos tan conocidos como las gambas y los cangrejos, apuntó la Universidad de Zaragoza. El estudio fue publicado por la revista alemana de paleontología Neues Harbuche-Fu-Condiresis R. Geologie un Palacondiresis Ontologie. Fernando Ari Ferratges, uno de los especialistas de la investigación, comentó que el hallazgo de este tipo de fósiles en el Pirineo aragonés ayuda a entender la evolución de los cangrejos en un momento crítico de su historia evolutiva, en el cual aparecen las principales familias que dominan hoy los mares. El yacimiento data del Período Haceno Superior, hace aproximadamente 38 millones de años. En aquel momento, la zona de Huesca estaba cubierta por un mar poco profundo donde proliferaron los arrecifes de coral y otros ecosistemas que sustentaban diversidad de animales marinos, similar a lo que ocurre en los arrecifes modernos. Por su parte, Samuel Zamora, investigador del IGME y autor del trabajo, expresó que el estudio de los invertebrados marinos fósiles nos informa de cómo han evolucionado estos ecosistemas hasta alcanzar su universidad actual. El trabajo forma parte de una investigación más amplia que desarrolla la Universidad de Zaragoza y que pretende conocer mejor los arrecifes fósiles del Pirineo así como la fauna marina que albergaba durante el oceno. El Instituto Educativo destacó que los arrecifes de coral son ambientes muy sensibles ante los cambios climáticos, y, por lo tanto, su estudio a lo largo del tiempo puede ayudar a predecir los efectos producidos por el calentamiento global que se experimentan actualmente. Con el hallazgo se han registrado tres especies de cangrejos nuevas para la ciencia, nombradas como Gemmeiarocarcinius riglosensis, Lobogalenopsis joeidaida corallina.